Muchísimo, imagínate. Cuando yo era chiquito, mi abuela Sebastián Agüero, oriunda aquí de Capayán, y mi madre junto con sus hermanos, que eran 18 hermanos, hacían unos locros, unas mazamorreadas en la casa de uno de mis tíos, mi tío Alberto, muy, muy catamarqueña, muy catamarqueña, en la casa de San Telmo. Y ahí había trucos, cartas, escobas, guitarras, es que estoy acostumbrado. ¿Le llamó la atención la moralidad de esta de la fiesta del Concho? No es que me llame la atención, en realidad uno está acostumbrado a hacer una cosa muy formal, a subir con su banda, a hacer una presentación, cantar una hora y media, dos horas. Esto es distinto, acá se comparte, me parece bárbaro, porque de esta manera todos tienen oportunidad de encontrar los suyos, sin cansarlos, irse, que sean escuchados por los artistas, que ya están consagrados, me parece una muy buena idea. Víctor, ¿en la ocasión tiene que presentar un disco? No, no creo que es la ocasión para presentar un disco, lo que sí puedo llegar a hacer es presentar algunas canciones nuevas que pertenecen al disco Ciudadano, al último CD que acaba de salir. Contame un poquito al respecto de este disco. Estoy muy feliz con este disco. Quizá todavía la gente no lo conoce demasiado, no ha tenido mucha difusión. La compañía discográfica se ha encargado de otras cuestiones, y la difusión en el país prácticamente no ha existido, así que voy a tener que salir a cantarlo para que la gente lo conozca. Pero estoy muy feliz, muy orgulloso del disco, porque es un disco en el que he compartido algunos poemas míos con música, de algunos compañeros extraordinarios, en el caso de Silvio Rodríguez, de Luis Eduardo Bautes, de Pedro Aznar, y de algunos músicos que me acompañan, como el caso de Gavino Fernández, por ejemplo. Han hecho cosas realmente muy hermosas. Algunos como Víctor Manuel, por ejemplo, el español me mandó un poco tarde, así que no puedo dar la canción al disco, pero bueno, la voy a reservar para algún próximo. Estoy muy feliz con el disco. Está muy bien hecho. En la presentación de hoy, volvemos a disfrutar de alguna música en la banquilla, en tu espectáculo. Mira, yo desde hace muchos años canto prácticamente solo mis canciones, así que esta vez me van a tener que disculpar, porque regresaron a un último momento que había que venir a hacer, el día antes de ayer. Es más, no había vuelo, así que tuve que venir en auto para poder salir, así que esta vez no voy a hacer el repertorio, que te lo seguro, y en la próxima, si me vuelven a invitar y cantar ahí, si me voy a hacer una canción. Bien.